¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de su canal Opiniones con Corea Antes que nada te recuerdo que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te perdas de las noticias más importantes de Costa Rica en este Mundial de Qatar Ahora sí, sin más preámbulo, comencemos Alemania y Costa Rica protagonizarán uno de los duelos más infartantes en esta Copa del Mundo cuando se vean las caras en la última fecha del Grupo E Los chicos llegan con ventaja a este duelo ante los teutones ya que sumaron tres puntos ante Japón que los deja con muchas posibilidades de clasificar a octavos de final Por su parte Alemania apenas empató con España sacando un punto valioso que lo tiene con vida en esta última fecha por tanto será un duelo a muerte entre ambas selecciones por ese último boleto ya que el primer lugar lo tiene asegurado España En ese sentido el experimentado jugador de la selección alemana no se anduvo por las ramas y le dejó un mensaje a la sele incluso faltándole respeto y menospreciando a su rival a pesar de que ya vieron que pueden darles la sorpresa En una conferencia de prensa el jugador manifestó que Alemania llega como la gran favorita y que es claro que tienen que ganar Cuando el fútbol mundial mira a Alemania contra Costa Rica creo que somos los favoritos desde fuera Creo que está absolutamente claro que tenemos que ganar pero por supuesto tenemos respeto dijo Müller al medio alemán Stern Müller dijo que todo el grupo se mantiene muy humilde pues no tienen motivos para estar eufóricos más viendo lo que ha sido el desempeño de la selección germana en la fase de grupos lo que nos saca una sonrisa desde anteayer es incluso tener la oportunidad de pasar a los octavos de final y luego poder demostrar el fútbol al mundo lo que realmente está dentro se quedó con nosotros dijo Müller De igual forma el alemán hizo referencia a la goleada que sufrió la sele ante España y declaró que podrían anotar más goles Tenemos que afrontar el partido a la mejor manera posible para ganarlo Creo que un 8 a 0 podría ser posible concluyó el futbolista Si bien las diferencias entre ambos equipos son notables pero quedó demostrado que la sele tiene para competir y podrían tragarse esas palabras el seleccionado alemán en caso de que los chicos le den el batacazo Pero ustedes amigos que opinan de la confianza de Müller déjenmelo saber en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!